Por cierto, les tengo unas predicciones buenísimas, si pasa o no pasa Argentina al Mundial, que sería una lástima que no fuera México y Honduras Empecemos de una vez Si pasa, va Argentina contra... Niños, Argentina va contra Ecuador, es cierto, contra Ecuador Yo le voy a Argentina, gana unos 3-1 o 3-0, y si va a ir al Mundial Si va a ir, porque los argentinos están Bueno, 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 desolados